Yo quiero hablar bajo un tema que traje para ustedes en esta noche, gloria al Señor Dios puso en mi espíritu este tema, gloria al Señor Y cuando escuché de él me estremecí de una manera poderosa El tema es el siguiente, cazadores de gigantes Yo quiero que tú mire al que está a tu lado y le diga cazadores de gigantes Vamos busca a alguien, muévete, busca a alguien y dile cazadores de gigantes ¿Alguien lo cree conmigo este tema? Gloria al Señor Estoy convencido de que este es un tema, gloria al Señor para la ocasión Mis amados hermanos y es que la palabra de Dios nos registra, gloria al Señor Que los filisteos empezaron a hacer guerra contra el pueblo de Dios Israel Y estaban allí en un valle, gloria al Señor Y salían a guerrear contra el pueblo de Dios Y esto para mí es impresionante porque la Biblia dice que salía un paladín, gloria al Señor A provocar al pueblo de Dios Salía día, mañana y tarde, gloria al Señor Este paladín salía con un propósito y era de provocar al pueblo de Dios No solamente de provocarlo sino también de ofenderlo, de humillarlo, de maltratarlo Y él dice la palabra del Señor que salía mañana y tarde con el mismo propósito Gloria al Señor de que el pueblo de Dios se atemorizara Salía a atemorizarlo, gloria al Señor Dentro de 40 días lo hacía día y noche Y si alguien trajo un lapicero aquí yo quiero que no pierda de vista este número Anótelo 40 días, gloria al Señor Si alguien lo pudo anotarlo 40 escríbalo grande, gloria al Señor Que yo voy a profetizar sobre este número, gloria al Señor Anótelo y encima del número, gloria al Señor Póngale el título, gloria a Jesús del tema de esta noche, gloria al Señor Cazadores de gigantes, gloria a Jesús póngaselo ahí arriba Para que el 40 no se le despegue al tema, gloria al Señor Y salía día y tarde, gloria al Señor Diciendo palabras injuriosas sobre el pueblo de Israel Este hombre era fuerte, era poderoso Tenía las armaduras necesarias para que todo el pueblo tuviera miedo Cuando él salía los demás temblaban, cuando él salía los demás se atemorizaban Era un paladín, era grande, tenía grandes fortalezas, gloria al Señor La Biblia nos enseña que tenía un escudo, una espada Que tenía lanza, jabalina y que todo el mundo le conocía En Israel todo el mundo sabía la condición de su adversario Sabía cómo era este hombre, este hombre era temeroso Porque desde su juventud se había especializado Gloria al Señor en conquistar naciones Este hombre no tenía, gloria al Señor Ningún escrúpulo para quitarle la vida Gloria al Señor a ningún ser humano Tenía características de ser un hombre violento De ser un hombre temible Y dentro de estos cuarenta días, repita conmigo cuarenta días Repita conmigo cuarenta días Cuarenta días, gloria al Señor El primer día pasaba como nada Pero el segundo día volvía y se adelantaba Gloria al Señor delante de los demás Y empezaba a vociferar cosas Y el pueblo de Dios, oiga esto No era cualquier pueblo No era un pueblo común y corriente Era el pueblo de Israel El pueblo de Dios, el pueblo escogido Empezaba a temblar Porque este hombre sobrepasaba a todos los demás Este hombre tenía, gloria al Señor Atributos, gloria al Señor Que los demás no poseían Este hombre tenía características De que los demás tenían que temer Los demás tenían que tomarle miedo Y esto lo hacía dentro de cuarenta días Gloria al Señor Y me parece ver a Saúl, gloria a Jesús Allí como rey temblando Los demás israelistas Los hermanos de David Allí estaban temblando Temeroso Porque estos cuarenta días Era el preámbulo de lo que había de venir Los cuarenta días de temor Era el preámbulo de lo que este hombre Iba a traer al pueblo de Israel No solamente iba a traer esclavitud De los padres Sino también iba a traer esclavitud De los hijos Y esto marcaba a los hombres Que estaban allí Los hombres que estaban allí Estaban temblando No solamente por su condición de hombre No solamente por su condición de guerrero No solamente por su condición de soldado Sino que también la generación que había de venir La generación que venía tras ellos Iba a ser esclavo de un pueblo enemigo De un pueblo filisteo De un pueblo que no conocía al Dios verdadero Por tanto la generación siguiente Iba a ser esclavo de las gentes del mundo O del mundo que simboliza este hombre llamado Goliat Alguien puede darle un aplauso a Cristo esta hora Yo quiero que usted no pierda de vista Gloria al Señor Que Goliat significa o representa al mundo Gloria al Señor El nombre de Goliat Gloria al Señor Es extranjero Gloria a Jesús Alguien que tiene Gloria al Señor Supina hacer daño O dañar a otros Gloria al Señor Pero hay algo importante En esta palabra Gloria al Señor Y algo que yo quiero dejarle establecido Entre ustedes Gloria al Señor Es que el pueblo de Dios Tiene un contacto directo Gloria al Señor Dios llama a los pastores Gloria al Señor Para que preparen a las ovejas Gloria al Señor Porque en esta tierra En este mundo donde vivimos Hay un sinnúmero de gigantes Gloria al Señor Que están provocando nuestras naciones Y que esos gigantes Nos están provocando Gloria al Señor Pero ahora tenemos una asignación Gloria al Señor De que usted y yo Los vamos a derrotar En el nombre Alguien adora a Dios aquí Alguien adora a Dios aquí En el nombre de Cristo Jesús Diga conmigo Gloria al Señor No le tenemos miedo a la armadura Dígale no le tenemos miedo A la armadura No le tenemos miedo A los gigantes Gloria al Señor ¿Sabes por qué? Porque Dios Gloria al Señor En esta tarde Vino a hablar A cazadores de gigantes Hay cazadores aquí Hay cazadores aquí de gigantes Créame Que un cazador de gigantes No se prepara Como se prepara el gigante El gigante se prepara Comiendo en abundancia Los cazadores de gigantes Se preparan de una forma diferente Es donde Cristo Que es el capitán Va al frente Y entonces le dice al pastor Las estrategias Que ha de seguir Para cazar a un gigante Lo primero es que el gigante Come mucho El cazador de gigantes Come poco ¿Cómo así pastor? El cazador de gigantes Está preparado Escuchando la voz De su pastor De decirle ¿Cómo es que nos vamos A preparar? Mientras el gigante Se prepara en la pista De atletismo Los cazadores de gigantes Vienen al altar A depender de Jehová Y se preparan allí en el altar ¿Alguien adora a Dios conmigo? Se preparan en el altar Se preparan en la iglesia ¿Sabes para qué? Para cuando llegue El momento de combatir Tener fuerzas espirituales Porque nuestras fuerzas No son carnales Nosotros no caminamos Por vista Sino que caminamos por fe ¿Alguien dice amén a esto? Por eso es los cazadores De gigantes Escuchan la voz De su pastor Cuando el pastor le dice Vamos para el campo Hay dos o tres Que de una vez levantan La mano ¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿A qué hora es? ¿Dónde nos vamos? ¿Sabes por qué? Porque los cazadores De gigantes Se identifican Y huelen el gigante A la distancia ¿Alguien está creyendo Esto que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo Gloria al Señor Es que su pastor Gloria a Jesús Los está preparando Los sigue preparando En el camino Cuando los llama a orar La gente tiene que levantarse El cazador de gigantes No le teme a la lluvia Alguien diga gloria conmigo El cazador de gigantes No le teme al fuego Diga gloria El cazador de gigantes No le teme a la crisis Siempre está Alguien diga santo Siempre está dispuesto A pelear La buena batalla De la fe Es por eso que Los cazadores de gigantes Detectan los gigantes A distancia En estos últimos tiempos Hay unos gigantes fuertes Que se están levantando Contra nuestras naciones Hay unos gigantes Que se ven invisibles Que no son fáciles De detectar Por eso No lo podemos ver En la carne Si no lo vemos En el espíritu Sabes por qué Porque ahora En los tiempos Que estamos viviendo En estos fines De los siglos Entonces hay gigantes Que nos dicen Que nuestros hijos Pueden hacer lo que quieran Que nuestras niñas Pueden casarse A cualquier hora Que los niños Pueden tomar Gloria al Señor El deseo Que quieran hacer De salir a la hora Que quieran De entrar a la hora Que quieran De poder definirse En el sexo Y eso no se lo vamos A permitir A los gigantes Jehová Nos ha marcado Con una generación Diferente Para decirle Al pecado Que no Que Cristo Alguien diga Gloria aquí Alguien diga Gloria aquí Que Cristo Vive en nosotros Estamos viviendo En unos tiempos Difíciles Esto se está acabando Es por eso Que la Biblia Nos enseña Que usted y yo Debemos empezar A oler A oler Los gigantes Porque los gigantes Se están levantando En el colegio Para enseñar Otras cosas Los gigantes Se están levantando En los hospitales Para decir Que la mujer Embarazada Puede quitarle La vida Al feto Y le vamos A alguien Diga Gloria aquí Le vamos A decir A los gigantes Que la vida Solo la quita La quita A Dios Es por eso Que los gigantes No caminan Por vista Si no caminan Por fe Los gigantes No lo detiene El hambre ¿Sabes por qué? Porque los gigantes Han sido moldeados Si hay alimento Gloria Y si no hay Gloria También Dicen como Jehová Dios Jehová Quitó Sea el nombre De Jehová Bendito Alguien puede Levantar su mano Alguien puede Levantar su mano Al cielo Lo primero Que hace El pastor Gloria al Señor Es que cuando llega Gloria a Jesús Una persona A la iglesia Lo primero Que hace Es que se arrepiente Y empieza El proyecto De limpieza Empieza A desentocicarlo Y si viene Del mundo Gloria al Señor Con problema Él empieza A dejar Los vicios Los problemas Y empieza A cambiar Y empieza A hablar Diferente Y empieza A parecerse A los santos No importa Cual sea La carga No importa Cual sea El proceso Esos son Los que Jehová Le gusta Preparar Lo que nadie Lo mira Por eso Los cazadores De gigantes Cuando ve Un agente Por ahí Gloria al Señor Desnudo Cuando ve Un indigente Que nadie Lo mira Que nadie Lo ama El cazador De gigantes Va donde Él y lo identifica Y le dice Cristo murió Por ti Ven a Él Con todas Tus cargas Alguien Diga Gloria Ven a Él Con todas Tus cargas Y el cazador De gigantes En vez De menospreciarlo Lo trae Lo trae Lo trae a Cristo Y cuando Pasan los meses Entonces uno Lo ve Y dice Pero el que Nadie Quería El que Nadie Miraba Ahora Está empezando A prepararse Porque el taller De preparar Los cazas Gigantes No es para Todo el mundo El taller De preparar Los cazas Gigantes No es para Todo el mundo Yo no sé Si usted Se ha dado Cuenta Que hay gente Que tú Lo invitas Al monte Y dice Que eso No lo quitaron Ya Hay gente Que tú Lo invitas A ayunar 24 horas Y te dicen Pero eso Es para viejo Eso era Para la abuelita No Te tengo Noticias Los verdaderos Cazas Gigantes Ahí es Donde Se preparan Ahí es Donde se preparan En el monte En la iglesia En el ayuno En la oración En la palabra De Dios Para cuando el mundo Venga a darle Una comida Diferente Puedan decirle No Esa comida No es de Dios Alguien diga Gloria aquí Esa comida No es del cielo El cazagigante Solamente come Comida espiritual Se prepara Luego Él lo liberta Por eso Por eso la palabra De Dios Dice Al que elijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Cuántos son libres Aquí Cuántos son libres Aquí Cuántos son libres Tópale al que está A la par Y dile Tú eres libre Dile Tú eres libre Pues prepárate Que nos vamos Juntos Para el cielo El que es libre Piensa diferente Oiga El que es libre Piensa diferente El que está atado Si no tiene dinero Lo primero que hace Es que se refugien Las drogas Se refugien El alcohol Se quiere quitar La vida Empieza a pelear Con la mujer El que está en Cristo Aunque no tenga Dinero Él dice Yo sé que mi Redentor Suplirá Yo sé que esto Es un proceso Por el cual estoy Pasado Alguien diga Gloria aquí Pero en medio De ese proceso Mi Redentor Va a suplir En abundancia Yo quiero testificar algo Permítame hacer un paréntesis Siento en el espíritu Testificar esto Porque hay mujeres aquí Que están pidiendo un hijo Y yo quiero testificar esto Para que no te sientas Desamparada Para que sientas Que Dios te ha preparado Y que de tu vientre No van a hacer cualquier cosa Sino un casa gigante Recuerdo que hace muchos años Mi esposa Teníamos tres niños Y fuimos al médico Para cerrar la fábrica En Buen Dominicano Cerramos la fábrica Todo estaba bien allí Tres niños ya están creciendo La fábrica está cerrada Y a los ocho años Después de estar cerrada Pagamos para que la cerraran No fue que se cerró Fue que pagamos Para que la cerraran Y a los ocho años De estar cerrada Entonces Jehová Entonces Jehová tenía un propósito Un cuarto propósito Con nosotros Porque Jehová No se le escapa una Las bendiciones de Dios Son abundantes Y cuando Dios Te va a bendecir Él busca los medios Para bendecirte Gente que no te conoce Te van a bendecir Si estás en el plan de Dios Y recuerdo que un día cualquiera Mi esposa me dice Como que me siento rara Digo yo Gloria al Señor Eso no es nada Sentirse raro Y como la veo Que va al baño Digo yo Estás rara la mujer Gloria al Señor Y viene de allá para acá Todo pálida Y le digo Tú estás embarazada Y ella me dice No pero tú estás relajando No me digas algo así Y yo le digo Bueno pero Que tú quieres que te diga Tú estás joven Y yo también Cuando la mujer Gloria al Señor Todo pálida Se levanta Y va al médico De allá para acá Viene con una noticia La fábrica se abrió Alguien puede aplaudirle A Dios aquí Alguien puede aplaudirle A Dios aquí Gloria al Señor Para Dios no hay nada imposible Él es el Dios De lo imposible Él es el Dios De lo imposible Alguien lo crea esto Alguien lo Alguien lo está creyendo aquí Alguien lo está creyendo aquí Porque yo siento En el espíritu De que aquí hay mujeres Que están pidiendo Una revelación de Dios Hay vientres ahora Que van a fructificar En el no Alguien va a Alguien va a Certificar aquí Que hay vientres Que van a fructificar Aleluya 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 Agarra esa palabra Que es para ti Mujer Agárrala Agárrala Es para Aleluya Es para ti A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Oh gloria a Dios Pero oiga esto Hermanos Los ridículos Que yo me veía Y un día Me levanto Y digo Déjame ir Donde la ginecóloga Porque yo le pagué Para que cerrara La fábrica Entonces el que estaba Molesto era yo Amado Y cuando llego a esa clínica Hay como 25 mujeres Allí Y el único hombre Yo Yo estaba decidido A pelear Yo pagué mi dinero Para que cerraran Esa fábrica Como se Pues tiempo De que se ha Abierto la fábrica Y cuando la secretaria Me ve Me pregunta ¿Qué usted hace aquí? Porque todas son mujeres Que yo hago ahí Y yo le digo a la secretaria No Es que yo quiero hablar Con la doctora Yo quiero hablar Con ella Porque cuando yo Pagué este dinero Lo pagué de dos plazos Porque no tenía Y ella la cerró La fábrica Y ahora me dice Que está abierta Oiga esto Cuando uno está Desorientado Empieza a pelear Hasta consigo mismo Amados hermanos Y hay muchas mujeres Allí Y ella me toma De la mano Y le dicen Esperen su turno Que este hombre Quiere hablar Con la doctora Cuando La doctora me dice Dígame ¿Quién es usted? Ah yo soy Fulano de tal Que hace 8 años Yo le pagué un dinero Para que usted Cerrara la fábrica En mi casa Y ahora Mi esposa viene Y me dice Que la fábrica Está abierta Y entonces Ella toma una estadística Y me dice Mira Este es el 2% Por cada 100 mujeres Hay un 2% Que entran En esta estadística De cada 100 mujeres Solo dos salen embarazadas Gloria al Señor Y yo estoy molesto Porque lo que ella Me está diciendo Yo no lo estoy entendiendo Yo estoy en modo pleito Pero lo que ella Me está diciendo Es que de 100 mujeres Y os va a haber decido Al que diga gloria Y os va a haber decido La tuya Y os va a haber decido Tu casa Y os va a ser apremiado Con una bendición Esto no lo puede creer Todo el mundo Y yo todavía No lo entiendo Y ella para suavizarme Me dice Si tú quieres Yo te ayudo Con la leche Digo yo ¿Con cuál leche? ¿Cómo que leche? Y ya está apretando En leche No, pues si tú No lo quieres Tráemelo Y cuando yo salgo De ahí Recibo la visitación De Dios Y me dice Es que Lo que hacía falta En tu casa Llegó el completivo El que llega Le pondrá Por nombre Manuel Hay Dios Con nosotros Él premiará Tu casa Él bendecirá Tu simiente Él será un adorador Él será un músico Y mientras yo voy Caminando Alguien diga Gloria aquí Alguien grite Gloria por favor En mi espíritu Van bajando Todas esas bendiciones Gloria al Señor Y hoy lo traje aquí Gloria al Señor Para que usted vea Que Dios bendice Y las bendiciones Que Él da No añaden tristeza Las bendiciones Que Dios da No añaden tristeza Si no son bendición Alguien diga Gloria aquí Hoy tiene 14 Ya tiene 14 Y nos gozamos Con Él Y donde me muevo Ahí va Si subo al techo Ahí va Si voy para la iglesia Ahí va Él no me pierde Ni pie Ni pisada Ya los otros Están grandecitos Pero Él está ahí Gloria al Señor Cuando lo estoy buscando Está limpiando La batería En la iglesia Está haciendo algo ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios da Él lo da bueno Lo que Dios da Alguien diga Gloria aquí Él lo da bueno Gloria al Señor Es por eso Gloria al Señor Que creo Y puedo testificar Voy a testificar Gloria al Señor Que de esta iglesia Saldrán cazadores De gigantes Gloria al Señor A todas partes Del mundo Tengo una palabra Tengo una palabra profética Para su pastor Tengo una palabra profética Gloria al Señor Anote esto pastora Dígale al pastor Gloria al Señor Que Dios me reveló Anoche lo siguiente Gloria al Señor Son cuarenta naciones Cuarenta gigantes Gloria al Señor Que Él y su equipo Van a derribar Cuarenta naciones Hay cuarenta Alguien diga Gloria aquí Alguien diga Gloria aquí Alguien diga Aleluya Aleluya Yo no sé Cómo lo van a hacer Yo no lo sé Cómo lo van a hacer Pero son cuarenta Son cuarenta naciones Son cuarenta lugares Gloria al Señor Donde esta iglesia Va a marcar la diferencia Donde los gigantes Que nos están oprimiendo Donde los gigantes Que se están levantando Con el pueblo de Dios Serán derribados Alguien diga Gloria Serán de Aleluya Y yo peleaba En mi espíritu Cómo le digo esto Cómo le digo esto Al pastor Si no lo conozco Si nunca lo he visto Gloria al Señor Si solamente Nos hemos juntado aquí Y en alguna otra actividad Yo no sé Por qué estoy aquí Amado Yo no sé Nadie me trajo aquí Solamente Mi hermano pastor Me dijo Vamos para que nos gocemos Gloria al Señor Y esta palabra Mi espíritu Estaba sobre mí Y no podía dormir A noche ¿Sabes por qué? Porque los vi Entrando a África No sé si irá a África No sé qué va a ser allí Gloria al Señor Y entrando a África Yo veía Como la cabeza De un rinoceronte Se caía Se devoronaba Caía al suelo ¿Sabe por qué? Porque en África Llegó un caza gigante Y el gigante de África Iba a caer por el suelo Cuando este hombre Llegara a aquella nación Cuando alguien diga Gloria aquí Alguien diga Gloria aquí Aleluya ¿Cómo lo harán? Yo no sé No me pregunte hasta ahí Que la revelación No llegó tan lejos Lo que quiero decirle Es que estos 40 Gloria al Señor No sé si son ciudades No sé si son pueblos Yo sé que aquí hay gente De varias naciones Gloria al Señor Y sabe lo que me revelaba El espíritu La gente que está aquí De cada nación De cada pueblo Será testigo De que esta revelación Se va a cumplir Si alguien diga Gloria aquí Será testigo De que esta revelación Se va a cumplir Al tiempo de Dios Por eso Si tú eres de los caza gigante No te escondas No te agaches Cuando el pastor diga Ven, ven Cuando el pastor diga Levántate Levántate Cuando el pastor diga Vamos, vamos Aleluya Aleluya A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria ¿Sabes por qué? Porque Hay algo en Dios Que es impresionante Dios llama Los caza gigantes Del anonimato Gente que nadie Lo conoce Gente que no son famosos Gente que no son Millonarios Y Dios lo llama Y lo limpia Lo prepara Lo comisiona Gloria al Señor Aleluya Y le dice al pastor Ese que te puse al lado Te va a proteger Saldrá contigo A cazar gigantes Porque una de las características De los que cazan gigantes Es que son fiel En todo el tiempo Es que son leal Y diga gloria a mi Es que son leal En todo el tiempo Los cazas gigantes No se doblan Los cazas gigantes Se mantienen firme En el nombre de Jesús A su nombre Del anonimato Y se juntan allí Dos pueblos De lado y lado Y el gigante sale Dos veces al día Era el desayuno Y la cena Y el gigante A provocar Y de repente Gloria al Señor Y está ahí Manda a su hijo Gloria al Señor Llévamele estos alimentos A tus hermanos Que están allí En la guerra Y cuando ven a David Le dice Aquí has venido Conocemos tu corazón Algo que trastornó Mi espíritu Es que el corazón De los cazas gigantes No es el mismo corazón De cualquier persona El corazón Del cazas gigante Es un corazón Preparado Es un corazón Bendecido No es un corazón Mezquino Es un corazón Que da Es un corazón Que está dispuesto A pelear la batalla En todo tiempo Porque yo no sé Si usted sabía Que hay gente Que solamente Le alaban Cuando la cosa Está buena Pero hay gente Los cazas gigantes Son expertos Adorando a Dios Cuando en la casa No hay nada Y uno dice Pero y cómo es esto No hay nada Y está contenta Ahí es que el enemigo Le da un pique Tan grande Cuando ha dicho Le he quitado todo El alimento El esposo Le está dando problemas Y en vez de salir A pelear con el esposo Se levanta temprano A barrer la casa Y empieza a decir Mi casa y yo Serviremos a Jehová Alguien diga Gloria Mi casa y yo Serviremos a Jehová Y empieza a cantar Esa alabanza Y de repente Uno ve que se calla Pero sigue Estarareándola Y uno dice Pero y qué será Lo que está cantando Es que ella está Declarando Gloria al Señor Que su casa Será casa de Jehová Que su casa Será casa de Jehová Por eso Por eso Perdón Las mujeres Casa gigante No son igual Que las mujeres Que aparecen En la novela Las mujeres Que aparecen En la novela Si el marido Llegó bravo Le dice Mira Recoge tu mochila Y vete por ahí No, 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 no Las mujeres Casa gigante Si el hombre Llegó borracho Le dice papito Ven acá Llegate borracho Lo vaya Le hace una sopa Lo acuesta Ora por él Y en medio de la oración Le dice Tú serás un evangelista Tú serás un profeta Tú serás un hombre de Dios Tú serás un hombre santo Tú hablarás Al que diga gloria aquí Tú hablarás La palabra Y usted dirá Pastor Es que esto no es fácil Es que las cazadoras De gigante No son fáciles El cazador De gigante No es un hombre Común y corriente El que Dios Lo ha llamado Con propósito De cazar gigante Lo ha sacado Del mundo Ha cambiado Su forma de caminar Su forma de hablar Y cuando la gente Lo ve ahora Se queda asombrado Y dice Oh pero Es mucho dinero Que tú tienes No es ni el polvito Ni el dinero Es la gracia de papá Es la gracia Alguien diga gloria aquí Es la gracia de papá Y cuando la gracia de papá Llega a una casa Los gigantes Tienen que salir Cotiendo Los gigantes No soportarán La oración La presencia De un hombre Y una mujer De Dios Que sea Casa gigante Y me impacta Estoy terminando ya Que Goliat Exhibe Su lanza Su espada Su jabalina Su ropa Bien estructurada Diga conmigo Y a mí Que Diga conmigo Y a mí Que Sacó todo eso Y para qué Porque hay gente Que se exhibe Para mandar miedo Ay no, no, no Tengo una lanza Tengo una espada Los gigantes Aleluya De tu sector Aleluya Están sacando Bocinas Aleluya Tocando Tocando Trompetas Para que la gente Conozca Que son gigantes Pero cuando Jehová Llama a un Casa gigante Lo saca De la nada Lo prepara Vea mano Mire el Casa gigante Es todoterreno Hay todoterreno Aquí Hay gente Todoterreno Aquí Si porque Hay gente Que nada más Son del llano Mire pero El todoterreno El todoterreno Lo primero Que se amarra Bien su cinturón Y si Ecopiloto El piloto Le dice Amárrate bien Que vamos a cruzar Un río Agárrate Que para donde Vamos Vamos a conquistar Cuanto han conquistado Aquí Cuanto Cuanto han ido A los campos Cuanto han ido A los campos Prepárese Que en estos Cuarenta viajes Usted será testigo De los gigantes Que se van a derrumbar Dígame Usted será testigo De los gigantes Que irán para el suelo Usted será testigo De esta experiencia Mire Yo compré Una guagua Antigua Y cuando Me la vendieron Me dijeron Que tenía doble Y la metí Para un monte Y allá Empezó a llover Y cuando Yo voy saliendo En mi guagua Que la veo Que patina Y le pongo El doble Y no hace nada Digo yo Mi alma volará Y por donde Tengo que subir Hay una subida Bien fuerte Y en el medio De la subida Hay un lodo Alguien sabe Lo que es un lodo Aquí Y yo me he llevado A uno de los nietos Y cuando el nieto Ve que la piso Para arriba Me abre los ojos Como diciendo Pero papá Y que Y la subo Y a mitad De su vida Vuelve Para abajo Y vuelve Y le doy Y vuelvo Para abajo Y yo digo Señor No me deje aquí Mete tu mano Ayúdame Y en uno Y en uno De esos intentos Subió Y digo Aquí no vuelve Tú a bajar Porque tú No eres Todo terreno Porque hay gente Gloria al Señor Que en los llanos Corren bien Pero cuando tú Los metes Y le dices Aleluya Le dice A la iglesia Vamos a durar Tres días Ayunando Y una vez Sale la gente El médico Me dijo Que tengo úlcera Reprende al médico Y reprende La úlcera Que el que te llamó Conoce Tu forma Alguien diga Alguien diga Gloria aquí Él conoce Tu forma De aguante Si porque Tenemos que Reprender Ese gigante Yo espero Que usted Reprende Ese gigante No digan Que es mi úlcera Pero que úlcera Del enemigo Usted está hablando Lo único Que usted tiene Es de Dios La úlcera Será sana En el nombre De Jesús Porque cuando El pastor Convoque A los Casas gigantes Que vamos A durar Tres días Sin comer Usted tiene Que decir Amén Porque no es Cualquier cosa Es casa gigante Está entrenado El casa gigante Está entrenado Sabe dormir En el piso Hay gente Que se tiran Dos horas En el piso Y de una vez Dice Padre Pero esto Si estaba duro Claro que tiene Que estar duro Oye que tú crees No, no Voy con una almohada Devuélvela Voy con una colcha Llévatela Esto no es una cama Esto aquí Hay que soltarlo Todo Y darlo todo Porque el casa gigante Tendrá una recompensa Alguien diga Amén Y David sale Que me estoy pasando Con el tiempo Pero hay algo Que el que Tiene ese problema Y David sale Y la pregunta Que hace Que le van a dar Al que mate Al incircunciso Que está hablando Del pueblo De Dios Yo y usted Le doy un aplauso A Dios Porque Porque yo no sé Cuál es el principado Que le está haciendo La guerra a usted Yo no lo sé Pero de algo Estoy seguro Que tenemos un Dios Que derriba principados Tenemos un Dios Que derriba principados Gloria al Señor Y él le dice Que es lo que le van a dar Al que mate Al hombre este Que no tiene Cuarenta días En zozobra Mañana y tarde Que es lo que hay que hacer Y de repente El hermano lo ve Y le dice Que tú haces aquí Tú no debes estar aquí Y él pregunta Que le van a dar Y entonces le contestan El que mate al gigante Le van a dar riqueza Diga conmigo riqueza Diga conmigo riqueza Yo veo a gente Pensando en su cabeza ¿Cuál es el gigante Que voy a tumbar hoy? Porque al gigante Después que lo tumbe Viene recompensa para mí Dígame por favor Después que tumbe al gigante Viene recompensa Después que lo tumbe Que lo derriba Que caiga en el suelo Viene recompensa De parte de Dios Y los muchachos Allí le dicen algo Mira el que Derriba al gigante Le van a dar riqueza Diga conmigo Hay santo Diga conmigo Hay santo Le van a dar riqueza Pero no solo esto Oiga le dicen Otra cosa Y le dicen Le van a dar La hija La hija del rey Oiga No es cualquier muchacha Aleluya No es cualquier muchacha Es la hija del rey Si David tenía amigos Gloria al Señor El amigo A lo mejor le diría Bueno si tú Te casas con la hija del rey Ahorita entro yo Detrás de ti Deretito al palacio Como yo soy amigo tuyo Y tú te vas a casar Con la hija del rey Yo entro detrás de ti Aquí no es así También tienes que derribar Tu gigante Para tener recompensa Tienes que derribar Tu gigante Alguien diga Yo lo voy a derribar Alguien diga Yo lo voy a derribar Yo lo voy a derribar A su nombre Tercero y último Le dicen Al padre Le van a pagar Todos Los impuestos Tu papá no va a tener Que pagar impuestos Gloria padre Le van a exonerar Todos esos impuestos Aleluya Gloria al Señor Y David dice Esto es lo que hay que hacer Entonces vamos para el frente Cuanto diga Diga conmigo Vamos para el frente Diga vamos para el frente Vamos para el frente Donde que hay que ir Vamos para adelante Vamos para el frente No hay miedo Dígale al que está a su lado Dígale no hay miedo Dígale no hay miedo No hay miedo Vamos para el frente Hay gente que cuando Venga el gigante Dice Era jugando No, no era de verdad No, no, no El que El que es cazador De gigante Cuando lo ve Lo que hace En vez de temblarle Las rodillas Se prepara Lo estudia Lo analiza Si a tu casa Va un gigante De murmuración Analízala Y dile Oh no, no, no En esta casa Es una casa de Dios Llévate tu murmuración Para allá No me hable del pastor No me hable de los hermanos Sal fuera gigante Antes que saque Mi onda Sal fuera No me hable de los hermanos 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 Gracias.